Hola chiquitas MyLab, espero estén teniendo un excelente día. Llegó mi clienta y me dijo sal y quiero estas inmediatamente. Bueno, vamos a darle lo que pide. Comenzaré aplicando tips y creando adherencia y borrando sonrisa. Con mi drill y barrilito, es 240 su gramaje. Y después procedemos a cortar tips y comenzar a formar la almendra con mi cortaúñas. Una vez listo estaré aplicando el primer. Y ahora sí, vámonos a la aplicación de polimero. Estoy aplicando Glamour's Nude Viviure Pure con mi pincel número 16. Recuerden que la primera perla es en área de tensión y después en peralte. Y recuerden sellar, es la parte súper importante. Para que tus clientas regresen intactas al retoque. Bueno, ahora sí pasémonos a la limación en chinga que ya quiero mostrarles cómo hice el diseño con mi pincel doblado juajua jua. A mí me gusta perfeccionar y quitar cualquier línea con mi barrilito 240 y si les sirve de algo, los venden en Viviure Pure. Usa mi código de descuento, Sagi664, y mándame captura en Instagram para comenzar a seguirte inmediatamente. Ya saben que en cualquier red social contesto sus mensajes. Gracias por su amor y su apoyo, cabronas. Las amo demasiado. Sígueme en Instagram. Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sales Y no lo digo por más Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo peroso y redondito en tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me...